Querido Nene Vamos a decir que tu hijita se llama Marihuana Noele Si, si Voy a decir algo muy cruel Uy, no Muy cruel Horroroso Falso No, te lo dije con cariño Me cayó mal desde el principio usted ¿Qué te pasa? ¿Cómo se podría solucionar esto? Yo sé, yo sé cuál es el buen camino Claro, que no es una apología ¿Vos sabés cuál es el buen camino? Si Fumando marihuana Jamaica Totalmente Olvidate Número uno, eh Sí, tú La haciendo